En este momento se acerca a una representante de la vida consagrada, una religiosa, llevando en una caja el programa de vida para los jóvenes. Es un momento bastante simbólico y vamos a ver que este simbolismo en el cual el patriarca de Lisboa ha dicho precisamente para poder hacer de sus vidas un don para los demás. Y en este instante vemos como la religiosa y todos los jóvenes que forman parte de la geografía se han reunido alrededor de esta caja para poder ver y descubrir qué cosa contiene. En esta caja los organizadores han pensado recoger y representar las miles y miles de cartas que han llegado durante semanas en diferentes momentos, testimonios que están dirigidos al Papa Francisco, cartas que han llegado de jóvenes de todo el mundo que hablan precisamente de sus desafíos, de sus preocupaciones, de sus esperanzas, también de sus fracasos, también de sus derrotas, también de las dificultades que tienen como jóvenes ante la sociedad y en la iglesia. Esas cartas son las que precisamente más de dos mil cartas que han sido dirigidas al Papa Francisco. En esta caja, ahora en un momento de coreografía, titulado Rewin, se percibe como esas cartas y esos miembros representan a 23 países de 21 lugares diferentes. Escuchemos. Es un placer tener la oportunidad de dirigirle estas palabras. Es una alegría inmensa saber que soy bienvenido y que también puedo formar parte de esta fiesta. Me encuentro sumamente emocionada porque Dios me ha concedido la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa este año 2023. Quería decirle que su especial cariño por los jóvenes me conmueve y ahora mis sueños se cumplirá. Mi querido Papa Francisco, sinto que me puede descansar el corazón. Mesmo en los momentos de mayor dúvida, sus palabras siempre me trajeron paz y esperanza. Sus mensajes me dejarán muchas enseñanzas. Entre ellas, sonhar en grande, no temerle al futuro y no dejarnos robar la alegría. Espero que con esta carta pueda usted entenderme mejor. Ahora mismo, mis padres están buscando oportunidades para emigrar con mi hermano que sufre una grave enfermedad. Como estamos escuchando, estas cartas contienen las diferentes expectativas, preocupaciones que los jóvenes viven, preocupaciones que llevan en la cabeza y en el corazón y se los presentan al Santo Padre para que él pueda interceder ante el Señor ante estas preocupaciones e inquietudes de los jóvenes de nuestro tiempo. Quiero pedirle que rece por mi familia y por mis amigos, especialmente por los que no rezan y no tienen quien rece por ellos. Y estoy feliz porque sé que hay tanta belleza y bien en el mundo. May God bless you with more wisdom, strength and guidance to put things right in the church and for a better future. Gracias por sus enseñanzas y cada mensaje que llega a nosotros por diferentes medios. Gracias por cuidar a nuestra iglesia y ayudarla a avanzar en medio de las dificultades. Finalmente, gracias por ser tan cercano a los jóvenes y por dar constantemente ejemplo de amor y santidad en el mundo. Muchas gracias Santo Padre por su cercanía. Muchas gracias nuevamente por siempre motivarnos, porque somos la juventud del Papa. Que Jesús, la Virgine María y San Giuseppe te ayuden. Este es un extracto de las más de dos mil cartas que han dirigido jóvenes de todo el mundo al Papa Francisco, dando el testimonio de sus inquietudes, preocupaciones y también de sus esperanzas para una sociedad y también para una iglesia mejor y mucho más grande, donde los jóvenes precisamente puedan tener un espacio y un lugar protagónico en la construcción de un mundo mejor. No solamente han expresado preocupaciones, sino también han pedido oraciones por sus familias, por ellos mismos, por los diferentes temores que tienen que afrontar y sobre todo han revelado un punto importante que es el deseo de colaborar. El Papa Francisco, un momento bastante significativo, simbólico, de presentar todos los anhelos, todas las expectativas, las esperanzas de estos jóvenes al Santo Padre. El Papa saluda y bendice a la religiosa y agradece por este gesto de ser portadora de estos testimonios de los jóvenes. Este es el inicio de esta ceremonia de bienvenida, donde precisamente los jóvenes congregados aquí en el Parque Eduardo VII presentan las expectativas al Papa Francisco que los encuentra en este momento y se reúne por primera vez en Lisboa con los participantes en esta fiesta de la juventud que este año está congregando a todos con ese lema que hemos escuchado al inicio, inspirado en la escena de la visitación de la Virgen María Suprima Isabel. Carmen, una expresión de la música tradicional de Portugal, dándonos a conocer precisamente cómo se va encarnando la fe y va adquiriendo características propias del pueblo, de la tierra, de las personas que representan y que acojan la Palabra de Dios. Y vemos también cómo ya se va desplazando desde el fondo del Parque Eduardo VII hasta el escenario central, la cruz y la imagen de la Virgen María está recorriendo todo este largo, largo, esta larga explanada en el cual más de medio millón de jóvenes nos hacen saber las autoridades de Lisboa y están ahora recibiendo la cruz peregrina con la canción de Tiago Betancourt que tiene como título viaje y la música de el mismo Tiago Betancourt recibimos a la cruz y a la Virgen María. ¡Gracias! 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 Se ha colocado en el escenario principal la cruz peregrina y la imagen de la Virgen María y de alguna manera los organizadores han querido representar de esta manera una réplica de lo que es el santuario de Nuestra Señora de Fátima que tiene al centro o tiene la centralidad del Sagrado Corazón de Jesús y así los jóvenes puedan vivir aquí en Lisboa esa gracia de estar ante la presencia de Dios. Continuamos en esta ceremonia de bienvenida de los jóvenes de la JMJ de Lisboa 2023. Recordamos que precisamente ahora el Papa Francisco iniciará con esta parte litúrgica de este momento, de este encuentro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté ya con vos. La paz esté con ustedes. Oremos. Oremos. Señor nuestro Dios, que hiciste a vuestra iglesia, Señor Dios nuestro que has hecho de tu iglesia el sacramento de la salvación para todos los pueblos, para continuar la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos, despierta el corazón de los fieles para que sientan la urgencia de su vocación apostólica y en todos los pueblos de la tierra se forme y crezca una sola familia consagrada a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.